Y para Destino a Buenos Aires indudablemente que es más que interesante poder escuchar la opinión y la particular mirada de una colega, de una periodista, de una mujer involucrada en el quehacer gastronómico. Ella es Mónica Alviruso y ¿la escuchamos? ¿Qué se siente el transmitir a través de la radio gustos, sabores, aromas, vivencias culinarias? La radio es una gran herramienta para transmitir la gastronomía. A pesar de que no hay solo sonido, me parece que es un gran lugar para que uno pueda contar con palabras. ¿Qué ocurre en el universo gastronómico donde hay colores, sabores, aromas? Es un gran ejercicio. Y la verdad que lo que tratamos es que cada uno de los invitados que llegan a nuestro programa es interpelarlos para llevarlos a hacer ese recorrido. A veces está claro que los conducimos, yo tal vez a veces pregunto conociendo la respuesta, pero los llevamos a ese lugar porque queremos que nos cuenten desde su mirada lo que es la gastronomía. Contame, ¿cómo ves la gastronomía de Buenos Aires hoy día? Me parece que la gastronomía es la forma más amplia, accesible a todas las personas para expresar su cultura. Todos comemos, no todos pintamos, no todos leemos, no todos escuchamos música ni hacemos música, pero todos comemos. Poco, mucho, sin sal, con sal, todos comemos. Y de repente vos tenés en Buenos Aires, tenés gastronomía de un montón de destinos en el mundo de muy buena calidad, ¿no? Me parece que de a poquito el público también se ha vuelto más exigente y no sé si deja pasar que haya un restaurante que interprete la comida de algún otro país que no esté a la altura de lo que la gente viaja mucho más. Entonces, de lo que esa persona aprendió en el viaje y se vuelve un público exigente, ¿no? Me parece que está a la altura de las exigencias de las personas en estos momentos. Parte de la identidad de Buenos Aires es que es una ciudad cosmopolita y las ciudades cosmopolitas están abiertas a un montón de influencias. Me parece que sí hace que vaya modificando parte de su ser, digamos, ¿no? Entonces, algunas cosas que antes eran solo de una manera, por ejemplo, la pizza, la pizza local era de una manera, este era media masa o a la piedra, y qué sé yo, y de repente ahora empiezan a aparecer versiones más parecidas a la pizza italiana, que también están en oferta. ¿Cómo analizás, si recorres estos últimos 10 años, la evolución de nuestra gastronomía en cuanto a la oferta? Me parece que la gastronomía no escapa a la situación económica que está viviendo el país, que es una situación muy compleja. Hace que esas crisis terminen generando cosas que en algún punto, a la vuelta de la crisis, enriquecen el universo gastronómico, ¿no? Entonces, la gastronomía es, dentro de estas industrias del servicio, una de las más importantes. Yo creo que el sector empresario gastronómico, de la misma manera que ha ocurrido en las cocinas, también se ha profesionalizado. Obviamente no ocurre en todos los casos, pero me parece que busca entrenarse más para comprender la lógica de la demanda del mercado y saber a qué demanda responder, porque uno no puede responder a todas las demandas del mercado. Por ejemplo, los puntos de cocción de la carne. Hace varios años ni se discutía, el punto era uno solo y era cocido y ya está. Y digo, hoy esas cosas empezaron a cambiar, empezamos a registrar que con un producto fantástico no hace falta reventarlo con una cocción y nuestras carnes son un producto fantástico. Y ese es un aprendizaje que tuvieron que hacer los cocineros, los consumidores y también los empresarios. Bueno, eso me parece que se replica, ¿no? Hoy los empresarios entienden que tienen que aprender más de administración de gestión gastronómica, tienen que conocer mucho más sobre cocina y eso está empezando a pasar. Uno se encuentra cada vez más frecuentemente con toda la cadena de la gastronomía que va buscando cómo entrenarse, cómo formarse. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.